El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad. Gracias por estar allí en sintonía de la 101.7 FM y la 95.7 en la zona norte. El Señor nos llama nuevamente, nos congrega para estar aquí alabándolo, bendiciéndolo, ensalzándolo, dándole todo el honor y la gloria. Y con Él estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A Ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre Sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén, amén, amén y amén. Los invito a que tomen su camándula, a que enciendan esa luz de la esperanza, esa llama que nos da el Espíritu Santo, esa luz a donde nos conduce Mamita María de la mano, para llevarnos al corazón amado de su Hijo. Vamos a honrar a la Santísima Virgen con la oración del Santo Rosario. Así que hoy vamos a contemplar los misterios dolorosos, los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor. Cuando la Virgen está, estuvo allí al pie de la cruz, consolándolo, allí pacientemente viendo sufrir a su Hijo. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes y que permitas, Señor, que podamos estar siempre contigo, que podamos mostrarte y entregarte un corazón limpio y sincero, Señor, para estar siempre a tus pies, rodilla en tierra contigo, Señor. Bendito y alabado seas, glorificado seas por siempre. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos perdón por todo lo que padeciste. Señor, Señor, en ese caminar, en ese momento, en esos instantes en que fuiste cruelmente castigado, flagelado, Señor, por eso te decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que fui cometido, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor, creo en ti, pero aumenta mi poca fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En estos momentos colocamos nuestras intenciones. Las intenciones de cada uno de ustedes que están allí, siguiendo y están en sintonía de Radio Natividad. Vamos a pedirle y agradecerle en estos momentos al Señor por todo lo que nos ha brindado en este día. Y nos sigue brindando por la vida, por la salud. Vamos a pedirle por la salud mundial de tantas personas, Señor, que en estos momentos padecen en hospitales, en clínicas, en institutos, allí en sus casas. Que seas tú, Señor Jesús, el que pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Y si tú quieres y puedes, Señor, liberales, liberales de esa dolencia, de esa enfermedad terminal, de ese COVID que tanto nos acecha y que tanto mal ha hecho a Venezuela y al mundo entero. Que de una vez por todas sea arrojado, Señor, allí, Señor, donde ya no vuelva más, para que tú nos des la salud, Señor. Pero en todo, Señor, se haga tu santa voluntad. Que colocamos a tantos abuelitos, a tantos niños nacidos y no nacidos, a los que en estos momentos están naciendo, a tantas mujeres embarazadas. Para que el Señor bendiga cada uno de esos vientres, cada uno de esos seres que van a nacer. Te encomendamos, Señor, a nuestra patria Venezuela. Que seas tú, Señor Jesús, el que nos ayudes, el que entres en nuestros corazones. Para que tomemos conciencia, Señor, y podamos salir adelante y que forjemos una patria nueva. Te colocamos, amado Jesús, a todas las personas que están privadas de libertad. Para que tú les des, Señor, la esperanza, la fuerza y el valor. Para que tengan un juicio justo y ellos puedan abrir sus corazones a ti. Te colocamos a tantas almas descarriadas, Señor, que no saben qué hacer. Que seas tú, Señor, el que toque cada uno de esos corazones. También a todas las almas benditas, a las más olvidadas, a las que en estos momentos están partiendo a la casa del Señor. A todas esas que se fueron por el COVID, Señor. A todas las almas, dales, Señor, el descanso eterno. Y brilla para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Te colocamos a radio natividad, Señor. Para que sea esa voz que llegue a tantos lugares, Señor. A donde tú, Señor, puedas darles el consuelo. Consuelo a través de tantas personas que abren sus labios, Señor. Para proclamar tu palabra. Para que ellos consuelen. No para ser consolados, sino para consolar a tantas personas deprimidas y angustiadas. Ante estas situaciones. Amén. Amén y amén. Y ustedes desde allí coloquen todas sus intenciones. Y a través del 0276-343-1662, acompáñenme con el rezo del Santo Rosario, venerando a la Santísima Virgen. Mañana, veneramos a la Santísima Virgen en su advocación de Guadalupe. Vamos a coronarla desde hoy. Vamos a coronar a Mamita María y a venerarla desde hoy. Regalándole estas decenas, colocándole cada una de esas rosas y coronándola como la Madre de Dios y la Madre Nuestra. Amén. Contemplamos entonces los misterios dolorosos. En el primer misterio de dolor, contemplamos a Jesús en el Monte de los Olivos. Jesús sufre hasta sudor de sangre y fue abandonado por los apóstoles y traicionado por Judas. Recemos para consolar a nuestro amado Jesús, porque todavía hoy Él es abandonado y traicionado por muchos de los suyos. Pidamos a la Virgen Santísima, a nuestra Mamita María, a nuestra Mamita María de Guadalupe, la gracia de que seamos siempre fieles a Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. El pecado original concedido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libra nos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. En este sea la más necesidad de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María. De la salvación del alma mía. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias por seguirnos y acompañarnos. Gracias por regalarle esta decena a la Santísima Virgen María. Feliz y bendecida noche. Muchísimas gracias. Feliz y bendecida noche. Gracias, Señora Gladys. Que Dios le bendiga. Amén. Que así sea. Amén. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación de Jesús. En este misterio, Pilatos manda a flagelar a Jesús por temor a las autoridades judías. Esta es la actitud frecuente de todos los que buscan una posición neutra entre el bien y el mal. En situaciones críticas, prefieren de cierta manera sacrificar algo del bien en busca de un ablandamiento del mal. Como Pilatos no encontró crimen alguno de Jesús, lo mandó a flagelar. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe para obtener la gracia de siempre atender con este entusiasmo y perfección a los llamados de Dios, a fin de no seguir jamás el ejemplo de Pilatos, mandando a flagelar a Jesús. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que tal que nos quede, santificado sea en tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María en aire de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, Madre de Dios Dios te salve María, Madre de Dios Inmaculado corazón de María La salvación del alma Amén Amén Que Dios me la bendiga, Señora Marlene Amén Igualmente, Madrecita ¿Cómo está usted? Bien Que tenga una feliz y bendecida noche ahí al lado de toda su familia Igualmente, mamita Amén En el tercer misterio de dolor Jesús es coronado de espinas Por este misterio Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen Para obtener la gracia de soportar Con humildad y resignación Las injurias y ofensas Aunque sean injustas Manteniendo siempre como Jesús Un alto sentido de nuestra dignidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo No soy nuestro pan de cada día Perdona, Señor, nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Librenos, Señor, de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María De la salvación del alma mía Muchísimas gracias Señor Oscar Gracias por regalarle a Mamita María En su abocación de la Virgen de Guadalupe Esta tercera decena Que tenga una feliz y bendecida noche Usted y toda su familia Hasta luego En el cuarto misterio de dolor Contemplamos a Jesús Con la cruz a cuestas Camino al Calvario Inmediatamente después De haber sido condenado por Pilatos Nuestro Señor Jesucristo Tomó la cruz sobre sus hombros Para llevarla al Calvario Y ella morir Y allí morir crucificado La cargó sin manifestar Repugnancia alguna Antes por el contrario La abrazó con amor indecible Pues deseaba levantar siempre En alto el estandarte Bajo el cual deberían alistarse Sus seguidores en esta tierra Bajo su peso Jesús alcanzaba Nuestra salvación Y con su ejemplo Nos daba fuerza Para que abracemos Nuestra propia cruz Y de esta manera Venciésemos Las pruebas De esta vida A través de la cruz Que con él Compartiremos Después En el reino De los cielos Amén Iniciamos Con el Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu monta Y la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señora está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia Señoreta contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena de gracia Señoreta contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señor Ave María Purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libra nuestro fuego del infierno Y lleva al cielo todas las almas Especialmente la más citada de tu vina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Amén Amén Muchísimas gracias Que Dios les conceda una feliz y bendecida noche Amén Así sea Amén En el quinto misterio doloroso Contemplamos la crucifixión y muerte de Jesús Llegados al lugar llamado Calvario Le crucificaron Jesús decía Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Era ya cerca de la hora sexta Cuando al eclipsarse el sol Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona Jesús dando un fuerte grito dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y dicho esto, expiró Como le vieron muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados le traspasó El costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua Oremos por ese momento Por ese momento de nuestra muerte Para que en él tengamos a mamita María Como nuestra madre Y para que ella tome nuestra alma en sus brazos maternales Y nos lleve allí a su amado Hijo Jesús Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concedido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, de la salvación del alma mía, a todas las almas benditas, dales, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna y perpetua. Que descansen en paz. Amén. Muchísimas gracias, Señor Ángel, que Dios me lo bendiga y le conceda una feliz y bendecida noche. Gracias. Oh María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, alabemos y supliquemos a la Santísima Virgen con las letanías diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel. Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, Ruega por nosotros, Reina del santísimo rosario, Ruega por nosotros, Reina de la familia, Ruega por nosotros, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Óyenos, Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos a alcanzar las promesas y gloria de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas presentes, y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén, Vamos a encomendar esta salva, a Mamita María, Hoy, cuando estamos en vísperas de celebrar el día de la Santísima Virgen de Guadalupe, A esa Mamita María de Guadalupe, para que sea ella la que lleve allí a su amado Hijo Jesús, Todas estas intenciones, todas estas necesidades que le hemos colocado hoy, Cuando estamos en vísperas de venerarla como ella se lo merece, Ya hemos sido coronada por todos nosotros, y ustedes que están allí, siguiendo el Santo Rosario, Vamos a decirle entonces a Mamita María, que extienda sus brazos, y que nos bendiga desde el cielo, Y que nosotros le decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, Hea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Y le decimos, oh, Señora mía, oh, Madre mía, Yo me entrego enteramente a ti, Y en prueba de mi filial afecto, Te consagro en este día y para siempre, Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, En una palabra todo mi ser, Ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad, Guárdame y defiéndeme como hija tuya y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de nosotros no apartes, Ven con nosotros a todas partes, Y solos nunca nos dejes, Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu manto, Virgencita bendita de Guadalupe, Y haz que nos bendiga el Padre, El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado original concebida, Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, A todos los que nos llamaron y nos siguieron, Para coronar a esa reina que vamos a venerar mañana, A la Santísima Virgen en su advocación de la Virgen de Guadalupe, Que sea esa Virgencita la que nos cubra a todos nosotros, Que cubra a todos los venezolanos, Que cubra a nuestra patria Venezuela y al mundo entero. Y decimos entonces, Gracias Señor, Gracias Mamita María, Gracias por permitirnos gozar de tu santa, real y divina presencia, Entre nosotros, Y recuerden, Familia que reza unida, Permanece unida, Y donde se reza el Rosario, No falta lo necesario, Que Dios les conceda una feliz y bendecida noche para todos, Recuerden, No se aparten porque ya viene la Santa Eucaristía, Y después con Fray Juan Duque, Camino a Belén, Bendecida noche para todos, Un cristiano sin Rosario, Es un soldado sin armas, Radio Natividad 101.7 presentó, El rezo del Santo Rosario,